La historia que verás a continuación se produce en 1837 y es real. Todo comienza en la casa de un hombre maduro llamado Charlie Dress, el cual escuchaba un espantoso ruido proveniente de la casa de sus vecinos. Fue a tocar muy enojado, él quería exponer a los que consideraba gente molesta para denunciarlos con las autoridades. Antes de que abrieran la puerta fue cuando comenzó a tomar fotos y fue ahí cuando abrieron la puerta. Tomó esta fotografía, la de una familia con una apariencia muy extraña y bizarra, la de cuatro individuos que no tienen una apariencia tan anormal. Sin embargo el que llama más la atención es el sujeto peludo que tiene una apariencia similar a la de un mono. Charlie Dress dijo que por el terrible impacto de no haberse encontrado con gente tan normal, no pudo decirles nada, pero que aquella familia de la cual jamás se supo su nombre, solo le comentaron que aquí no estaba pasando nada, mientras en el fondo se escuchaban gritos horribles, como de personas y animales. Por otro lado lo invitaron a pasar a su casa, pero Charlie se fue corriendo del miedo. Pasaron los días y Charlie Dress estaba cada vez más nervioso, pues en la casa de sus vecinos se seguían escuchando gritos horribles, y no solo él, muchos vecinos denunciaban a la policía, pero la policía nunca iba al lugar. Hasta que un día esa extraña familia se mudó, entonces fue cuando la policía finalmente se vio obligada a ir. Pero ya cuando los dueños originales no estaban, al entrar los agentes encontraron una casa tétrica, oscura, llena de telarañas. En la sala había cuadros en los que se mostraban fotografías de demonios, pero no parecían ser representaciones artísticas, sino más bien caras que parecían de demonios reales. Además había un total de cuatro pasillos diferentes, que cada uno de ellos llevaban a seis habitaciones. Uno de los agentes al caminar por los pasillos, vio a una niña de ojos rojos con una sonrisa macabra, escribiendo con sangre en una de las paredes. El oficial estaba entrando en pánico, pero se tenía que seguir con la investigación. Después bajaron por unas escaleras a un sótano, donde encontraron lo peor, la cabeza de un jovencito, la cual estaba en un caldero, que estaba sumergida en una especie de caldo. Se dice que en la casa encontraron muchas más cosas turbias, pero ya mejor decidieron no darlas a conocer y que esta historia fuera siendo olvidada por el tiempo. La policía se fue muy asustada del lugar, pasaron dos meses y todo estaba mejor sin aquella familia. Sin embargo, un día tocaron a la puerta de Charlie, y Charlie abrió la puerta y al abrirla solo recuerda que una mano sucia, asquerosa y perturbadora lo horcó hasta dejarlo inconsciente. Despertó tres días después solo para encontrarse con un trauma mucho peor, ya que aquella familia monstruosa le había escribido una carta solo para decirle que lo iban a encontrar, que iban a acabar con él y que le iban a hacer cosas horribles. Esto aparentemente perturbó a Charlie, tanto que la última vez que se le vio, iba viajando en un barco. Él iba con otro pasajero, cuando de pronto Charlie atacó al pasajero hasta que lo asesinó. Después un policía intentó arrestarlo, pero le picó los ojos con una pluma. El policía quedó tendido en el suelo inconsciente por unas horas, y mientras tanto Charlie Dress se quitó la vida él mismo con la pluma. Mientras todos los pasajeros veían impactados aquel terrible suceso. Por cierto, se dice que hay fotos en la deep web de este acto. Al parecer Charlie Dress no soportó la idea de que aquella familia fenómeno le fuera a hacer cosas muy malas, y por eso Charlie mejor decidió quitársela él mismo de una manera más rápida. ¿De aquella familia con tintes paranormales no se volvió a conocer nada más? ¿Será acaso que esta mórbida familia fue la que inspiró la serie de comedia de los Munsters? Bueno, esas conclusiones, así como también tu opinión sobre esta historia, me gustaría saberla en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. ¡Suscríbete al canal!